¡Suscríbete! El juez que sabrá pescar en la balanza lo que es verdad Al inocente lo absolveré, pero al culpable lo condenaré Si hay que remendar, las suelas clavar, muy fácilmente yo lo puedo hacer Tiquiquita, tiquiquita, los zapatos nuevos te darán Con una inyección de melocotón, pastel de frutas, dulces y turrón Desde una tinta se curarán y después alegres cantarán